El sueldo. Come on. Pa' tamo' nunca hablarnos de amor. Pa' tamo' no alejarnos mejor. Ven y ama' cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruto verte en ropa interior. Come on. Así que tú te vengas todas estas veces en gol. Quiero decir yo le doy mi loli pa' pa' pa'. Si me vuelves loco se chupa pa' pa' pa'. Se moja' ahí abajo y suena' pa' tu nují una pistola que se plop, plop, plop. Ella decía leí mi loli pa' pa' que ella le he hecho pop, pop, pop. Se moja' ahí abajo y suena' pa' tu nují una pistola que se plop, 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 plop. Te, te, te. Yo se lo metí, biche. Ya hay tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca, la leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, biche. Ya hay tanto bicho, mi alma, que hasta la embiche. Yo quería la leche y yo la boca, la leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Y te empiezo a mover. Yo cerro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Te le sumo a bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Ya te tengo moja' ahí, todos los panties chanel. Ella decía, le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Me voy de loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja' ahí abajo y suena'l. Pa' tú no vi una pistola que se bla, 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 bla. Ella decía, le doy mi lollipop. Porque ella le chupa, pop, pop, pop. Se moja' eso y abajo le suena'l. Pa' tú no vi una pistola que se bla, 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 bla. Pa' tú, te, te, yo se lo metí y piche. Le di tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca a la leche. Ella quería un polvillo como siete leches. Es que se lo metí y piche. Le di tanto bicho mierda que hasta la embiche. Pa' tú no quería la leche y yo la boca a la leche. Ella quería un polvillo como siete leches. La Dominican llegó con el puertorricán. Las envidiosas todas mordidas la critican. Y ella no tira bullies como quieran, todas se pican. Quieren aplicarle, pero no la apliquen. Le doy pom pa'l cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero. Desde que lo pereli, hue puta, se cremo de lo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas, sí sabe que se me va a parar. Y tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimo cien polvo semanal. Cuando yo te pillan cuatro más mi duro te voy a dar. En percusión la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Ángel. En Dominican República. Con mi body. Viña colara en mangen. En Chile. Relax. Pa' la República Dominicana. Pa' todos los tigres en la Gran Manzana. Pa' los body con los dominquetos somos pana. Me mola por cana con la mamá Juana. Come on. Everybody go to the disc. Go to the disc. Parquet Diddywide. Barquet Hitota. Barquet Hitota. Barquet Hitota. Barquet Dietrom you don't know what your soul. Burbee Hitota. a verte en ropa interior, así que tú te vengas todas estas veces en gol. Quiero decir, yo le doy mi lollipop, pop, pop, me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop. Vamos allá abajo y suena, pa' tu nubia una pistola que se plop, plop, plop. Ella decía, yo le doy mi lollipop, pa' que ella le chupa, pop, pop. Se mojo eso y abajo le suena, pa' tu nubia una pistola que se plop, plop, plop. Yo se lo metí, piche, que hay tanto bicho que hasta la embiche, no quería la leche y yo la boca a la leche, ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, piche, que hay tanto bicho mierda que hasta la embiche, no quería la leche y yo la boca a la leche, ella quería un polvo y yo como siete leches. Cuando te pensé, me interpienzo a mover, yo cerro los ojos y no te quiero ver, tú eres una matemática sin entender, te le sumo a bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver, cuando hay cuatro más que te voy a romper, tengo ganas de ti y te quiero comer. Yo te tengo moja y todos los panties Chanel. Si yo le doy mi lollipop, pop, 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 pop. Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja ya va a adicionar, pa' tu nubia una pistola que se plop, plop, plop. Ella decía, yo le doy mi lollipop, pa' que ella le chupa, pop, pop, pop. Se moja eso y abajo le suena, pa' tu nubia una pistola que se plop, plop, plop. Se loco, se lo metí, piche. Leí tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca la leche. Ella quería un polpillo como siete leches. Es que se lo metí, piche. Se leí tanto bicho mierda que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca la leche. Ella quería un polpillo como siete leches. Las envidiosas, todas mordidas, las critican. Ella no tira puya y como quiera todas se pican. Quieren aplicarle, pero no la apliquen. Le doy pa' un pa'l cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero. Desde que lo pereli, hue puta, se cremo de lo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar. Y tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimo cien polvo semanal. Cuando yo te pillan cuatro, mami, duro te voy a dar. En percusión la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Ángel. En Dominican Republic. Con mi body. Viña colara en my hand. En Chile. Relax. Pa' la República Dominicana. Pa' todos los tigres en la Gran Manzana. Pa' los bóricos, los dominquetos somos panas. Demo en la Bucana con la Mama Juana. Come on. Everybody go to the disco. What about you? You hear me? Stop the check. Stop the check. Get out, get out, get out. El suero. Come on. Pa' tamo nunca hablarnos de amor. Pa' tamo no alejarnos mejor. Ve llama cuando quieras calor. Que se re mejor que el anterior. Disfruto verte en ropa interior Así que tú te vengas tantas veces en gol Quiero decir, yo le doy mi lollipop, pop, pop Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop Vamos allá abajo y suena Pa' tu nubia una pistola que se plop, plop, plop Ella dice, yo le doy mi lollipop Pa' que ella le chupa, pop, pop Se mojo eso y abajo le suena Pa' tu nubia una pistola que se plop, 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 plop Te, 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 yo se lo metí, biche Que hay tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca en la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, biche Te hay tanto bicho, mi alma, que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca en la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Cuando te pensé, me intervienzo a mover Yo cerro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo moja y todos los panty chanel Si yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop Se moja y yo voy a adicionar Pa' tu nubia una pistola que se plop, plop, plop Ella dice, yo le doy mi lollipop Pa' que ella le chupa, pop, pop, pop Se moja y yo abajo le suena Pa' tu nubia una pistola que se plop, 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 plop Yo se lo metí, piche Le di tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la bócal en leche Ella quería un polpillo como siete leches Es que se lo metí, piche Le di tanto bicho mierda que hasta la embiche No quería la leche y yo la bócal en leche Ella quería un polpillo como siete leches Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero Desde que lo pereli, hue puta, se cremo de lo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Oh my God Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas y sabes que se me va a parar Ni tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo sin polvo semanal Cuando yo te pillan cuatro mami duro te voy a dar En percusión la voy a formar El desafío mi virtudio es personal Aniel En Dominican Republic Oh my body Piña colara en my hand I'm chilling Relax Pa' la República Dominicana Pa' todos los tigres en la Gran Manzana Pa' los bodys con los dominquetos somos panas Demo en la Bucana con la Mama Juana Come on Everybody go to the disco Kobe Can't can't Do To 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 Vámonos nunca a hablarnos de amor Vámonos a alejarnos mejor Ven llamó cuando quieras calor Que será mejor que el anterior Disfruto verte en ropa interior Así que tú te vengas todas estas veces en un gol Quiero decir yo le doy mi loli pa 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 Si me vuelve loco se chupa pa 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 Si me vuelve loco se moja y abajo y suena' Pa' tu nubes una pistola que se plop 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 Ella decía leí mi loli pa pa' que ella le he hecho pa 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 Si me vuelve loco se moja y abajo le suena' Pa' tu nubes una pistola que se plop 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 Te, 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 yo se lo metí biche' Ya hay tanto bicho que hasta la embiche' No quería la leche y yo la boca la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí biche' Ya hay tanto bicho mi alma que hasta la embiche' No quería la leche y yo la boca la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Y te empezó a mover Yo cerro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo moja y to' los panty chanel Si yo le doy mi loli pa 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 Me vuelve loco se chupa pa 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 Si me mueve ya va a adicionar Pa' tu nubes una pistola que se plop 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 Ella decía leí mi loli pa pa' que ella le he hecho pa 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 Si me mueve eso y abajo le suena' Pa' tu nubes una pistola que se plop 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 Te, 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 yo se lo metí piche Leí tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí piche Leí tanto bicho mierda que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches La dominican llegó con el puertorricán Las envidiosas todas mordidas la critican Y ella no tira puyos y como quiera todas se pican Quieren aplicarle pero no la aplique Le doy pa' un pa'l cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le doy una G1 a un ella sabe que la quiero Desde que lo pereli hue puta se cremo de lo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar Y tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo cien polvo semanal Cuando yo te pillan cuatro más mi duro te voy a dar En percusión la voy a formar El desafío mío y tuyo es personal Aniel En Dominican Republic Con mi body Viña colara en my hand En Chile Relax Pa' la República Dominicana Pa' todos los tigres en la gran manzana Pa' los body con los dominquetos somos pana Venmo en la bucana con la mamá Juana Come on Everybody go to the disc Alan Tira March! Tira Un Tira que el anterior disfruto verte en ropa interior así que tú te vengas todas estas veces yo le doy mi lollipop pop pop me vuelve loco se chupa pop 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 se moja y abajo y suena pa tu nubia y una pistola que se plop 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 y así yo le doy mi lollipop pa que ella le chupa pop pop se moja y abajo le suena pa tu nubia y una pistola que se plop 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 yo se lo metí piche y tanto bicho que hasta la embiche no quería la leche y yo la boca en la leche ella quería un polvo y yo como siete leches es que se lo metí piche y tanto bicho mierda que hasta la embiche no quería la leche y yo la boca en la leche ella quería un polvo y yo como siete leches yo te empiezo a mover yo cerro los ojos y no te quiero ver tú eres una matemática sin entender que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel dale ven aquí que te quiero ver ponte cuatro más que te voy a romper tengo ganas de ti te quiero comer yo te tengo moja y todos los panties chanel si yo le doy mi lollipop pop 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 me vuelve loco se chupa pop 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 se moja y abajo y suena pa tu nubia y una pistola que se plop 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 y me ayuda todo esto y lo Peña choix STUBI bigger tonto y choco hasta la embiche a que quería la leche y yo la voz que le ze match ella quería un polvo y yo como 7 leches aunque sólo metí pitchet Así tanto bicho mierda que hasta la embiche mástalk y te quiere la leche y yo la boca la noche Ella quería un polpillo como se conoce. La dominican llegó con el puertorricán. Las envidiosas todas mordidas la critican. Ella no tira puño y como quiera todas se pican. Quieren aplicarle pero no la apliquen. Le doy pompa al cielo. Le doy pa las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero. Desde que lo pereli, huevuta, se cremo de lo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas y sabes que se me va a parar. Y tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimo sin polvo semanal. Cuando yo te pillan cuatro mamí duros te voy a dar. Yo te pillan cuatro mamí duros te voy a dar. ¡Suscríbete al canal! 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 Pa' la República Dominicana, pa' to' los tigres la gran manzana, pa' los body con los dominquetos somos panas, tenemos en la bujana con la mamá Juana. Everybody go to the disc, go back. Stop that check. El suero. Come on. Patamos nunca a hablarnos de amor, dejámonos a alejarnos mejor. Ven y ama cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruta verte en ropa interior. Come on. Así que tú te vengas tantas veces en gol. Quiero decir, yo le doy mi lolipop, pop, pop. Si me vuelve loco se chupa, pop, pop, pop. Se moja y abajo y suena, pa' tu nubes una pistola que se blop, blop, blop. Que ella decía la y mi lolipop, pa' que ella le chupa, pop, pop, pop. Se moja y abajo y suena, pa' tu nubes una pistola que se blop, 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 blop. Te, 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 yo se lo metí, biche. Ya hay tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche, yo la boca, la leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, biche. Ya hay tanto bicho, mi alma, que hasta la embiche. Yo quería la leche y yo la boca, la leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Tú te atrapas en su mente y te empiezo a mover. Yo cerro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Te le sumo a bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Yo te tengo un moja y todos los panties chanel. Si yo le doy mi lolipop, pop, pop, pop. Me vuelve loco se chupa, pop, pop, pop. Se moja y abajo y suena pa' tu nubes y una pistola que se bla, 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 bla. Ella decía a la Jimmy Lali, pa' que ella le chupa, pop, pop, pop. Se moja y abajo le suena pa' tu nubes y una pistola que se bla, 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 bla. Yo se lo metí, piche, le di tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca le le eche. Ella quería un polvillo como siete le eche. Es que se lo metí, piche, le di tanto bicho mierda que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca le le eche. Ella quería un polvillo como siete le eche. La Dominican llegó con el puertorricán. Las envidiosas toas mordidas la critican. Ella no tira puyos y como quiera toas se pican. Quieren aplicarle, pero no la apliquen. Le doy pom pa'l cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero. Desde que lo pereli, huevuta, se cremodelo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. La G1, ella sabe que la gente 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 Gracias por ver el video. 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 Pa' la República Dominicana. Pa' to' los tigres en la gran manzana. Pa' los bóricos, los dominquetos somos panas. Tengo en la bucana con la mamá Juana. Come on. Everybody go to the disc. Go to the disc. Go to the disc. Go to the disc. El sueño. El sueño. Matamos nunca a hablarnos de amor. Vamos a alejarnos mejor. Veníamos cuando quieras calor. Que será mejor que el anterior. Disfruto de verte en ropa interior. Así que tú te vengas tantas veces en un gol. Quiero decir yo le doy mi lolipop. Si me voy bien loco se chupa pa pa pa. Se moja y abajo y suena. Pa' tu nubes una pistola que se blop, 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 blop. Que ella dice ya le di mi lolipop. Pa' que ella le chupa pa pa pa. Se moja y abajo le suena. Pa' tu nubes una pistola que se blop, 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 blop.